Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Plume y la Espada. Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Lore y Trasfondo. Bienvenidos al mundo de Nacidos de la Bruma, de Mistborn, como dicen en inglés. Vamos a darle caña de nuevo al lore de Nacidos de la Bruma y vamos con el tema de los colos, de estos seres con aspecto humanoide, músculos grandes, cerebro pequeño y ese aspecto tan brutal y tan peculiar. Antes de nada, antes de seguir, decir que este vídeo puede contener y va a contener, spoiler, ¿vale? Entonces, bueno, el que avisa en los traidores es avisador. Entonces vamos allá, los colos. Vamos a empezar a hablar, venga. Los colos, ¿qué son exactamente? Bueno, son seres a nivel de apariencia, aspecto y fisicalidad, pues bueno. Son seres de gran tamaño y de gran musculatura. Los más jóvenes, o sea, los recién creados, tienen el mismo tamaño que una persona normal, pero más musculosos, aunque su piel les cuelga fofa. Sí, su piel les cuelga como en pliegues. Según van creciendo, según van haciéndose más viejos, van aumentando de tamaño y de musculatura hasta alcanzar los 3 metros o 3 metros y medio. Pero su piel no cambia de tamaño, su piel no aumenta. ¿Qué quiere decir? Que como ellos van haciéndose más altos, más grandes, más fuertes, y sus músculos van aumentando de tamaño, pues claro, van tensando su piel, según se van haciendo más viejos, van tensando su piel hasta que llegue el punto de que la rompen. Y la tienen hecha girones, no los más ancianos que son los más grandes. He dicho que los más ancianos, los más grandes y más fuertes, miden 3 metros o 3 metros y medio. Potencialmente podrían llegar a medir más, pero en la práctica eso no sucede. No sucede porque, bueno, con lo violentos que son, su esperanza de vida no da para mucho más, y porque aparte el hacerse tan grandes les va creando complicaciones a nivel físico que les van produciendo infartos, y sí, problemas cardíacos. Decir que, bueno, tienen los ojillos pequeños y rojos, no tienen nariz y no tienen labios tampoco, ¿vale? Eso sí, tienen una fuerza muy sobrehumana, como os podéis imaginar y como os podéis intuir viendo las imágenes que pongo, pero su inteligencia es totalmente reducida y totalmente escasa, ¿no? Esto en cuanto a la apariencia y fisicalidad. Pero, ¿cuál es el origen? ¿Qué son? ¿Qué son estas gentes, estas criaturas? Bueno, son creaciones hemalúrgicas, ¿vale? Al igual que los espectros de la bruma, los candra o los inquisidores de acero, por ejemplo, los colos son también creaciones hemalúrgicas. ¿Cómo se crean? Pues se crean clavándoles clavos hemalúrgicos en el corazón a cuatro personas e insertando luego esos clavos en una quinta persona. Así es como se crea un colos, ¿vale? El que empezó creando a los colos fue el Lord Legislador, ¿vale? Luego, con la muerte y la desaparición del Lord Legislador, los colos empezaron a constituirse en sociedades tribales, en distintas tribus y, bueno, a ser algunos independientes y otros, pues, controlados. ¿Por qué controlados? Pues porque, bueno, como son creaciones hemalúrgicas, pues son susceptibles de ser controlados por un nacido de la bruma muy poderoso o un brumoso, ¿no? Entonces, bueno, vemos colos controlados por, bueno, por ruina, claro, por varios inquisidores de acero, por algún nacido de la bruma también, por Vin o Ellen, ¿no? Entonces, bueno, por distintos personajes a lo largo de los libros van controlando a los colos para usarlos como fuerza de choque, ¿vale? Porque son, como ya he dicho, creaciones hemalúrgicas susceptibles de ser controlados mediante la lomancia emocional. Entonces, bueno, decir que, bueno, al principio los creaba el Lord Legislador con escada, usando escada, ¿no?, a campesinos, a esclavos, a, pues eso, a convictos o lo que fuera para, sacrificándolos para crear colos, con este proceso que comenté de los esclavos, pero luego también los colos aprendieron ellos mismos, a pesar de su poca inteligencia, aprendieron a crear a otros miembros de su especie, ¿vale? Y, bueno, aprendieron este modo de, digamos, reproducirse, entre comillas, de forma artificial. Hay que decir que se llega a un punto ya en libros más avanzados que los colos sí que empiezan a tener macho y hembra y a tener un tipo de reproducción más natural, pero eso es bastante más adelante, ¿vale? Entonces, en cuanto a sociedad y comportamiento, pues, bueno, los colos son... El proceso de convertir un humano en colos priva al humano en cuestión del sentido del yo, de todos sus recuerdos y del sentido del yo pasado, prácticamente, y le priva también de gran parte de su inteligencia, ¿vale? Entonces, los colos son seres, pues, con casi nada de recuerdos de su antigua... De ellos mismos antes de ser colos, con una inteligencia muy escasa y con un instinto de violencia muy desarrollado, ¿no? O sea, muy violentos. Eso sí, con una gran fuerza física, ¿vale? Son criaturas muy simples con una gran fuerza física. Sus sociedades que forman entre ellos son totalmente rudimentarias y brutales y se basan totalmente en la violencia. De hecho, a los colos no hay ningún problema, ni ninguna incidencia, ni ninguna cuestión que ellos resuelvan de una manera diferente a la violencia, ¿no? Solo recurren a la violencia. Es decir, que los colos llevan espadas enormes y que cada individuo lleva una. Y estas espadas, aparte de ser, obviamente, armas, son también como un signo de posición social, un signo de que son alguien dentro de la tribu. Son tan importantes estas espadas que un colos, sin dudarlo, matará a otro colos. Si no tiene espada, matará a otro colos para robarle la que tiene. Eso por descontado. Los colos también muestran, en bastantes escenas, muestran bastante indiferencia a la muerte de otro de sus congéneres. No tienen mucho... O sea, se unen entre ellos y forman grupos, pero no tienen prácticamente ningún vínculo. Estoy hablando cuando están a su bola, cuando están sin controlar. Cuando están controlados, pues bueno, tienen su voluntad anulada y van en función de lo que se les ordena. Hay unas escenas curiosas, creo que es en el tercer libro de la saga, que uno de los colos controlados por Bean empieza a mostrar un poquito de individualidad. Dice, soy humano, soy humano, y de hecho Bean le llama humano. Y él quiere ser humano, pero no sabe hablar bien. O sea, se nota como que está intentando recordar un poco, está intentando despertar su antiguo yo, su antigua conciencia. Intenta expresarse, pero no... Pero claro, como no es muy inteligente, no sabe expresarse bien, pero más o menos lo intenta. Entonces, bueno, ahí se producen a veces escenas curiosas. Pero ya te digo, la mayor parte de las veces que aparecen es controlados por alguien y para ser usados como fuerza de choque, como ejércitos de fuerza bruta, porque al final es lo que son. Son creaciones hematológicas creadas para el uso de la fuerza. Entonces, bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os han parecido estos colos? Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Y recordad que dejo los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.lapruminespada.es Y terminamos con el vídeo de hoy, pero... Tened claro que habrá más, ¿vale? ¡Adiós!